Las autoridades del Departamento de Arauca esperan que el Gobierno Nacional autorice al Ministerio de Defensa para que incremente más el pie de fuerza en esta zona de frontera con más presencia de la Infantería de Marina. Estamos esperando ese apoyo por parte de la Armada Nacional. Seguiremos trabajando con el Gobierno Nacional con la finalidad de garantizar la soberanía sobre la ruta y las riberas del río Arauca. Según el Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Merardo Tobar, en los próximos días se realizará una jornada de trabajo con los miembros de la Marina. En los últimos días nos hemos reunido con el Teniente Coronel Vídez, con quien hemos programado una jornada de trabajo y estamos a la espera de que el equipo acuático que ellos tienen esté en un 100% para intervenir el río Arauca. Los operativos en esta zona de frontera se harán en conjunto con todas las autoridades de esta región del país. Efectivamente, también dentro de esas mesas de trabajo hubo un informe por parte del Coronel Vídez en donde nos daba a conocer que diariamente se vienen haciendo incautaciones de lanchas que navegan sobre el río Arauca de manera ilegal. La Administración Departamental espera la respuesta muy pronta para evitar que embarcaciones sigan pasando personas a territorio colombiano. ¡Gracias!